Cuando es preciso Mejor amigo Dios verdadero Mayor abrigo Maravilloso Jesús León de su lado Es de Dios Este beso ¿Por qué no vaya Para salvar un hombre Con la fe en batalla El poderoso Más como un ángel Para mi guardar No, no hay que empezar Que no calme En la calma Alegra mi alma Vente la gloria Me dio tu gloria Solo un corazón Si necesitas Llamado a él El fin te oye Te atiende Es bien Manda ángeles Para ti guardar Para ti guardar Para ti guardar Compañero Mejor amigo No es tan solo Va contigo Tu nombre Es Jesús León de su lado León de su lado Es de Dios Es tremendo Porque no vaya Para salvar un hombre Con la fe en batalla El poderoso Tomando un ángeles Para ti guardar No, no hay que empezar Que no calme En la calma Alegra mi alma Es de la gloria Es de la gloria Me dio victoria Con loco de amor Si necesitas Si necesitas Llámalo a él Es que te oye Te atiende Es que Manda ángeles Para ti guardar Para ti guardar Para ti guardar Mejor amigo Es que te oye El Señor Es que tu No, no hay que expresar, que no caer en la calma, alegrar mi alma, desde la gloria, me dio victoria, voló por amor. El Señor es tremendo, porque no falla para salvar a un hombre por la fe en batalla, es poderoso, mando un ángel para mi guardar. No, no hay que expresar, que no caer en la calma, alegrar mi alma, desde la gloria, me dio victoria, voló por amor. El Señor es tremendo, porque no falla para salvar a un hombre por la fe en batalla, es poderoso, mando un ángel para mi guardar. No, no hay que expresar, que no caer en la calma, alegrar mi alma, desde la gloria, me dio victoria, voló por amor. No, no hay que expresar, que no caer en la calma, desde la gloria, me dio victoria, voló por amor. Gracias.